A mi triste corazón Nada lo controla Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Siempre romántico Y mi corazón No se detendrá Hasta que alguien Hasta que alguien Lo sepa amar Música Desde Oaxaca Para todo el mundo Música 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 Música